Este día sábado a las 17.30 horas en el estadio Esterroa Rebolleo de la comuna de Concepción, San Antonio Unido, visitará Arturo Fernández Vial ya por la cuarta ocasión en este campeonato de la segunda división del fútbol chileno que lo pillan en un muy buen momento a la escuadra del Timone y la Gaviota, siendo el líder también el único equipo invicto en esta liguilla por no perder la categoría y además con esta posibilidad real ya de ir alejándose de esta liguilla, de este descenso que ha sido tan temido en algún momento y que ahora tienen una muy buena posición a la escuadra del Timone y la Gaviota. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos protagonistas de la escuadra Lila, uno de ellos, David Reyes Ferrada, portero de San Antonio Unido, que se lo toma con bastante optimismo este partido, espera poder dejar los puntos en el puerto de San Antonio y también con sed de revancha tras esos dos partidos para el olvido, en los cuales se sumaron 11 goles en contra ante la escuadra del sur de nuestro país. Palabras de David Reyes a los micrófonos de Canal 2 y también de Chilena FM. Todo ha cambiado nuestra mentalidad, los más jóvenes, los que les toca la responsabilidad de entrar a la cancha, ya están pensando distinto, así que eso nos da algo a favor para poder ir a enfrentar al Vial allá ya que nos comimos 11 goles en dos encuentros, creo que todos estamos con la espinita pasada y ahora vamos a ir allá a tal vez no golear, pero sí traernos los puntos por lo importante que es, más por el tema del descenso y también para poder decirle a todos que tuvimos la posibilidad de ganarle a un equipo que por ahí entre comillas nos pasó. Ahí estaban las palabras de David Reyes que claro, analizaban esas dos derrotas que fueron bastante dolorosas y por eso tienen esta sed de revancha. Quien también quiere sumar minutos en este campeonato, en este partido, es Matías García, quien viene saliendo de superar un esguince grado 12 que lo tuvo alejado al menos en estas últimas semanas y que ahora ya lo tiene a disposición del profesor Freddy Ferragut, entrenando a la par de sus compañeros y también siendo convocado para viajar hasta el sur de nuestro país. Palabras de la artillera Lila, Matías García. Un poco mejor, ya entrené normal esta semana, bajó harto el dolor, ya me siento bien, así que eso, contento de poder volver a jugar, ha sido un año complicado de hartas lesiones pero ahora motivado para lo poco que queda. Ahí estaban las palabras del delantero, uno que ha sumado bastantes minutos en este campeonato que se ha perdido también algunos partidos por lesiones, esta última un gince de grado 12 que lo alejó finalmente de las últimas fechas y que ahora también espera estar dentro de los jugadores que va a poder enfrentar a la escuadra de Arturo Fernández Vial, así como también Nicolás Pizarro, mediocampista que también estuvo con algunas lesiones y que ahora ya está bastante recuperado y que va a jugar de la partida en este compromiso ante Arturo Fernández Vial que se va a enfrentar este día sábado a partir de las 17.30 horas. Revisemos las reacciones de Nicolás Pizarro, volante Lila. La verdad que Vial es un rival duro, más en su casa con su gente, pero creemos en lo que estamos haciendo, creo que vamos en alza, hemos mostrado una solidez defensiva que nos ha permitido de repente cerrar algunos partidos que están complicados, así que vamos tranquilos, los jugadores están confiados y esto todavía no termina, quedan tres fechas y creo que en estas tres fechas deberíamos asegurar la permanencia. Hasta ahí entonces las reacciones de este plantel que va a viajar en la mañana, las primeras horas de este día viernes desde la capital hacia el puerto de San Antonio y desde ahí finalmente hacia el sur de nuestro país para este importante compromiso pensando en que San Antonio Unido si puede ganar, si gana, va finalmente a tener un todo exigenio importante pensando que la próxima fecha va a quedar libre y a la espera de lo que será el próximo partido en calidad de local ante Deportes Vallenar. Un partido importante, un partido decisivo y que va a tener a Chile en AFM como es ya toda una tradición transmitiendo este compromiso en el 101.3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!